Y cambiando de información, el Banco Central de Reserva del Perú presentó la nueva moneda de Un Nuevo Sol con la imagen de la fortaleza Real Felipe. Se trata de la novena edición de estas monedas. El Banco Central de Reserva puso en circulación la novena moneda de Un Nuevo Sol de la serie numismática Riqueza y Orgullo del Perú. La nueva moneda tiene en su diseño a la fortaleza del Real Felipe, ubicada en la región Callao. Esta moneda, como he dicho antes, resalta la principal maravilla de la región Callao. Que duda cabe que es la fortaleza del Real Felipe. Y el detalle de esta moneda es el Torreón del Rey, sus cañones, la bandera del Perú, un camino de acceso hasta con árboles. Es decir, una maravilla de moneda muy bien lograda por la Casa Nacional de Moneda y el Banco Central de Reserva. Además, en la parte central se observa el Torreón del Rey de la Fortaleza y un par de cañones que pertenecen a la muestra militar del museo. El acto de presentación contó con la participación de Julio Velarde, presidente del Barco Central de Reserva, quien manifestó que esta moneda circulará de forma simultánea con las actuales y puede ser usada en cualquier transacción económica. Se han emitido, como en los casos de las monedas anteriores, 10 millones de unidades de esta moneda. Esta moneda va a circular con la moneda usual convencional de un sol. Va a tener fin transaccional igual que las otras, pero obviamente tiene una gran demanda para fines numismáticos. La nueva moneda, alusiva a la fortaleza de Real Felipe, se suma a las ocho anteriores. El tumi de oro, el sarcófago de Carajía, la estela de Raimondi, la chulpa de Puno, el gran pajatén y la piedra de Saigüiti, todas son de edición ilimitada. Y estamos seguros que en el tiempo estas monedas van a ir subiendo el valor. Y esperamos que cuando se complete la serie de 26 monedas, el que tenga esta colección de 26 monedas va a tener una colección bastante interesante, cuyo valor va a ir subiendo en el tiempo. En la presentación de la moneda también participaron el historiador José Austin de la Puente y el vicepresidente de la región Callao, Walter Mori.